y con esto vamos por finalizar la cruz de fuego ¿Has visto los remolinos que acaban de hacerse? ¿Es el vino? ¿Es decir? Vale, Consuelo, vamos a dar la luz que se vaya quemando el suelo ¿Te has hecho la foto? ¿Te has hecho la foto, no? ¿Se ve, Consuelo? Sí, ¿no? Sí ¿Estás bien? Yo también, estoy con los ojos Es que está como un cargado con el fuego ¿Está ya puesto su sitio, no, Consuelo? Sí Gracias por ver el video ¿Os ha gustado que se hayamos hecho la cruz de vuelo? ¿Os ha gustado el hombro de fuego que ha hecho mi compañero? ¿Os ha gustado el hombro de fuego que ha hecho mi compañero? ¿Os ha gustado el hombro de fuego que ha hecho mi compañero? ¿Podéis hacer algún tipo de ruido? ¿Mover una puerta o algo? ¿Usted? 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 ¿Es que no sé algo de usted? ¿Quién ha hablado? ¿Es el médico quien ha hablado? ¿La mujer que está hablando, cómo te llamas? ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Puedes volver a repetir? ¿A la idea de que estáis hablando, sois en ciudades residuales o estáis de paso por esta casa? Antes de eso os he hecho una pregunta, diciéndonos que en qué época os encontrabais. ¿Lo podéis volver a decir? ¿Lo podéis volver a decir? ¿Ves decirnos un año? ¿No tenéis suficiente energía como para hablar con vosotros? ¿Se encuentra aquí en esa ilación la que ha tocado a mi compañero Miguel? ¿La mujer que me ha tocado antes en la cocina? ¿Dónde se encuentra? ¿Queréis que os pongamos una vela? ¿No? ¿Aquí está la presencia de mi compañero Ricardo? ¿Me hayan metido cerca de mi? ¿O al lado de mi? ¿12 o no sé? ¿12 o no sé? ¿O dónde? No sé, yo creo que no sé. Ahora, ¿quién ha acabado de hablar? ¿Nos puedes dar tu nombre? Sí, dale. Sí, dale. Vale, me voy a apretar el... Te voy a apretar para asumir. ¿Puedes cerrar la puerta o la ventana que hay dentro del pasillo? ¡No! 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 Le he dicho... Le he dicho otra cosa... ¡La mujer que está armando! ¿Eres la que me has tocado antes? ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Yo te he dicho cuidado. Cuidado. ¿Por qué te vas a tener cuidado? Cuidado. Cuidado. Aquí tengo que tener cuidado. Vale, vale, vale. o aquí tiene que tener cuidado o si estoy molestando yo aquí sí como una mariposa o algo, no se lo que es es que no se lo que es pues yo es que no se lo que es en la puerta esa que hay un desfago un aparato con una antena si la tocas se activa si la tocas se activa si la tocas, no se activa si la tocas no se activa si la tocas, se desacercar y hacer un compañero no os van a pasar nada Podéis hacer lo que ha hecho de ver Porque ahora tiene ¿Queréis que nos quedemos Completamente a oscuras? Lo que ha hecho que sí Lo que sí Vuelve a hacer la pregunta ¿Queréis que nos quedemos Totalmente a oscuras con vosotros? Yo que he hecho así, ¿no? ¿Pero en este sitio o dentro? ¿Se encontráis a ver la gente de enfrente? Sí Sí, se han tenido sí ¿Me ponemos otra vez? Una y una vez ¿No queréis que pongamos una vela? ¿Es que no sé si ha dicho stop o ha dicho algo así, como diciendo callar o algo? Yo he entendido stop ¿Quiereis que ponga la vela a mi compañero en la habitación de enfrente? Quieto Quieto ¿No queréis una vela entonces? Si no queréis una vela ¿Por qué no activáis alguno de los sensores? Para saber que no necesitáis ninguna vela cuando queréis velas Pues voy a poner una vela Porque no te sabéis a hacer o estoy diciendo como claro ¿Ya veis que pongamos una vela, hacerle sonar el tempo y al rato de hacer una puerta o un detector? El que sea. ¿Os impide hablar aquí? ¿Puedo poner una vela a mi compañero en la habitación? Si no haces nada. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿No os gusta que no pongáis una vela, verdad? ¿No queréis? No, está enfadado, Padre. ¿No queréis, verdad? Paren. No sé qué paren. O paren. Una buena vela. Quiero que activéis algún sensor. El que sea. Mover una puerta. Mover una puerta. Mover una puerta. Si no tiene la vela, me encendía, apagadla. ¡Apagadla, se me pegue la luz! Nos hemos quedado oscuros simplemente con la luz. ¡Pero! Si no quiere la vela después de que haga el report, toca la antena nada más. ¡Vete! ¡Vete! ¡Apagadla! 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 ¡Vamos a poner el... ¿Dónde está la enlace? ¡Dónde está la bolsa! ¡Dónde está la enlace! ¡Bús, bus! ¡Bús, eh! ¡Bús, qué prueba dicho! ¡Aquí la enlace no está! ¿Dónde está la enlace ahí? ¿Cuál es la enlace? ¿La enlace? ¿La enlace estaba en la bolsa? ¿La enlace yo? Claro. ¿No me está casi aquí? ¿Dónde he sido así? ¿La enlace estaba en la bolsa? ¿La enlace estaba en la bolsa? ¿Que se ha caído? ¿Si te va enlace en la bolsa? ¿Es decirnos quién era esta casa? ¿Cómo los médicos viviendo aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo los médicos viviendo aquí? ¿Cómo los médicos viviendo aquí? ¿Cómo los médicos viviendo aquí? ¿Está por ahí? ¿Pero ahí estaba? ¿Pero estaba puesto? ¿Estaba? ¿Quién Díaz es la que está hablando? Mejor no ¿Puedes decirla cómo te llamas? Jesús Jesús ¿Puedes pasar por los puntos que hay? ¿Qué? Porque aquí hay más de dos personajes ¿Dos entidades hay? ¿Un hombre y una mujer? Sí Isabel ¿Siguen estando aquí? Aparte de Isabel, ¿se encuentra otra mujer con nosotros? ¿O no? ¿O algún niño? Tres tí Sí, pero niños, yo no me cuadro ni que haya niños ¿No? No, pero pues acaso debe ser ¿Cuántas mujeres se encuentran? Tres tí Tres tí ¿A las entidades que hay aquí? ¿No os marcháis? ¿No os marcháis porque tenéis algo pendiente que hacer aquí? ¿Usted o busque? ¿Usted o busque? No sé más ¿Qué se importa? Sí Ahorita el láser lo que hace el láser Sí Estoy cogiendo energía del láser No hay ninguna entidad de bajo astral, ¿verdad? Pedro, mueve enlace para acá, para la puerta aquella, para la puerta de allí, que se va el pasillo aquí. Más, 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 que alambre allí. Ahí, ahí. ¿Podéis pasar por allí, por la cocina? En la orega. Hay dos tinadas. ¿De qué estaban llenas? ¿No lo podéis decir? Nos vamos a marchar. ¿Cómo es? Que sí. Nos vamos a marchar porque como no queréis interactuar con nosotros a través de los aparatos, pues nos vamos a marchar. ¿Escucháis el repos? ¿Eh? ¿El repos? ¿El repos? ¿El repos? ¿Habéis hablado del repos? Muy bajito. ¿Por qué no dejáis de aclarar a Isabel? Allí en el fondo, lo que hay son azulejos, que es de la cocina. Si venís más reflejo o algo, es que son azulejos. ¿Uy? ¿Esto es lo que ha hecho? ¿Por qué no pasáis por los puntos? ¿Lo veamos? ¿Suelven pasar? Lo verán. Lo verán. Con esta medida. Isabel, estos hombres que están hablando no oraron bien en la vida eran malas personas para que me entendáis o me entiendas Isabel, ¿eras tu paciente del médico que había aquí? Isabel, ¿a qué venías a esta casa? ¿Pueden hablar la persona que está hablando? Isabel, ¿trabajabas aquí? ¿Quieres que te pongamos otra media de la cocina? ¿Puedes ir más claros hablando con nosotros a través del aparato que hay en el suelo? ¿A la entidad masculina que está hablando? ¿No puedes decir en qué año nos encontramos nosotros? ¿Estáis cerca de la vela? ¿Estáis cogiendo energía de ella? ¡Ina! ¡Ina! Mira, 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 el detector de luz Se acaba de activar ahora mismo El de la cocina ¿Quién está en la cocina? ¿Quién ha activado el sensor de luz de la cocina? ¡Eres tú, Isabel! ¡No se ha apagado! ¡Uy! ¡Un suspiro! Yo prometí que no la dejan ¿Puedes activar otra vez el sensor de luz? ¡No! Ha dicho, yo lo he dicho y ya está ¿Quieres que nos marchemos? ¿Al hombre de qué está hablando? ¿La mujer, Isabel, era sordo o muda? ¿Qué entidad ha sido la que ha activado el sensor de luz de la cocina? ¿Podría volver a activar otra vez? ¿Qué entidad ha sido la que ha activado el sensor de luz de la cocina? ¿Podría volver a activar otra vez? ¿Vuelven a activar? ¿Estáis fuera en el patio? Sí Clarísimo ¿Podéis pasar... ¿Ese ruido? ¿Os encontréis en la bodega? ¿Os encontréis en la bodega? ¿Qué mal se ve? ¿Va a hacer como si hubiera niebla? ¿Y no hay niebla? Ah, pues el reflejo de la puerta, vale Podría haber sido... Yo creo que podría ser el ruido de un avión No ¿Qué aviones van tan cerca? Sí, por eso digo Aviones aquí tan cerca Bueno, dejamos dos minutos más y nos marchamos Antes de marcharnos, Isabel, ¿puedes pasar por la cocina? ¿Nos invitarías a un café? Vamos a dar otra vuelta Isabel Antes de irnos ¿Qué necesita de Miguel? ¿Qué necesita de Miguel? ¿Quiereis que vaya ya sobra ya la cocina? Sí, sí, se está levantando aire No, no, aire Aquí dentro Hostia, el lado ¿Quiereis que vaya a mi compañero Miguel a la cocina el solo? ¿Quiereis que vaya a mi compañero Miguel a la cocina el solo? ¿Quiereis que vaya a mi compañero Miguel a la cocina el solo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Entendí? ¿Te da miedo? Voy a activar el sensor de luz de la cocina. ¿Tienes que me quedo yo aquí solo? Aquí encima de esta archimedia hay una botella de cristal. ¿No tenéis suficiente energía como para mover algo? ¿Os ha gustado nuestra presencia aquí? ¿No tenéis suficiente energía como para mover algo? ¿La brileta? No, 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 la azul. No, 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 no. ¿Habéis visto lo que he hecho yo? No me pasa por rato el detector, se ha encendido. ¿Puedes hacerlo igual? No, 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 no. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya que no queréis hacer más nada más, nos vamos a marchar y nos vamos a dejar tranquilos. Nos gustaría que en agradecimiento se volviera a desactivar otro sensor de luz. Vale, vamos a dejarlo de luz, apagamos el lase, apagamos el pivot, el baño. No lo he entendido. De nada, muchas gracias. Para nosotros ha sido un gusto haber estado aquí un rato con vosotros. Muchas gracias por habernos permitido estar con vosotros. Vale, está todo el coche todo, ¿no? Vale, ahora ya lo he hecho. Vale, ahora ya lo he hecho. Vale, vale. Vale, ahora ya lo he hecho. ¿Dónde empezamos? Sí, terminamos. Vamos, compañeros. Vale, apaga la linterna, Pedro. ¿Dónde empezamos? Terminamos. Pero sin embargo aquí, ¿eh? Es ahí adentro, macho. Porque aire no hace. Porque aire no hace. Es que ha metido el precio de caída adentro. Sí, sí, afuera, hay mucho cambio. Vale, quedamos ahí. Ahí mismo. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, de corazón, gracias. ¿Es la primera temporada? ¿Es la primera temporada? ¿Cómo que la segunda? No, la primera temporada. La octava temporada. La octava temporada. Exactamente. Y de verdad que muchas gracias a todos, de verdad, de corazón, Consu, Pedro, Ricardo, nuestra compañera Cristina. ¿Pronto estará con nosotros? ¿Pronto? Bueno. ¿Pronto? Un par de meses. Que ya queda menos para que venga con nosotros nuestra compañera Cristina. ¡Chacha! Pues para ti. Así que de verdad, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón y eso. Que nos vemos próximamente en una nueva investigación. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este inicio, en esta octava temporada. Buenas noches. Buenas noches. Queremos, gracias. Gracias. Buenas noches.